Buenas noches. Ya está con nosotros Elisa Carrió y también Mario Negri, dos dirigentes importantes de los dos partidos, dos principales partidos aliados de Cambiemos. Y por eso es importantísima la opinión que ellos puedan dar esta noche sobre todo lo que está pasando. Y lo primero que quiero preguntarles es la opinión de ustedes sobre los cambios que se han hecho hoy, tanto los anuncios del discurso del presidente, los anuncios económicos y también los cambios en el gabinete. ¿Quién quiere empezar? Mario. Le aclaro a la audiencia que nosotros somos amigos de toda la vida, como 25 años, eso le molesta a algunos radicales, pero es así. Dale. Del discurso del presidente, que en general me gustó mucho, hay una frase que me da vuelta a mí en la cabeza, dice, ¿será la última crisis que será la última crisis de una Argentina que ha tenido que ser el desafío? Lo segundo, creo que Macri hizo lo imposible por no buscar ningún derecho para aplicarle a los exportadores, porque cree que un país que no exporta es un país que está fuera del mundo. E inevitablemente tuvo que pedirle un esfuerzo, en un momento transitorio de enorme dificultad como la que tiene en el país. Porque es en pesos y corre la inflación. Pero digo porque nos consta a nosotros, bueno, a Lilita, a mí también, porque yo he conversado, discutido, siempre en esto pasa en el país. Y, obviamente, si algo entiende que en un país serio, en el mundo, nadie le quiere poner impuestos ni a la producción, a la exportación, fundamentalmente. Bueno, esto es transitorio. Me pareció inteligente, a pesar del esfuerzo, nosotros defendemos mucho a los que más divisa aportan. En la forma en que se planteó un esquema por necesidad y también nos preocupaba enormemente, como a todos nosotros, porque la crisis existe, no se la puede negar. Después podemos hablar de los factores, de las causas. Es como nos preocupamos por los que cae más el esfuerzo. Y creo que, además de la gran inversión social que hizo el gobierno durante estos dos años, que muchos no le reconocen, además ahora, sumado a un paquete de medidas, que esperemos, si todavía no hemos tocado la profundidad de la crisis, tiendan a atenuar y que no caiga tanto la actividad. Pero, fundamentalmente, sobre los sectores que menos tienen, y en eso el aumento de UACHE en septiembre, el aumento en diciembre de 1.200 y 1.500 pesos, más de los paquetes sociales que la ministra ha anunciado, me parece que están indicando, más el esfuerzo que todos queremos hacer para que ningún vivo, como sabe decir la doctora, se aproveche ahora de hacer oligopolio con precios y que sepamos que el esfuerzo debe ser compartido y equitativo. Ilita, tu opinión sobre las... Primero, es que lo que me parece muy bien es que no hubo demasiados cambios, porque a mí me parece que no hay que... el mercado no te puede ganar, y Pablo Roca tampoco. Así que yo hice... ¿Esto fue un golpe de mercado? O también un golpe de la vieja corporación económica. Acá se cayó el... Miren, a ver, al pueblo de la nación, yo estoy asistiendo a un milagro. Yo pensé que podía terminar preso, qué sé yo, el vice, como el vudú, es un pichi, ¿entenderon? Ahora, que Pablo Roca vaya como Doropi, que vaya a Pescarmona, que no se le podía dirigir la palabra. ¿Cómo se llama el rollo? Que tuvo que irse de la empresa, cayó la patria contratista, cayó la patria que tenía atada la vaca, y que cada 10 años por devaluación nos tumbaba a gobiernos y hacía lo que quería. ¿Hay un vacío? Sí. ¿Cómo se va a cubrir ese vacío? Con la prosperidad de las clases medias y de las clases exportadoras. ¿Cómo van a salir los pobres de la pobreza? Conjuntamente con la prosperidad y la alianza de las clases medias exportadoras y de consumo interno, y vamos a trabajar todos. Porque aquí hay que trabajar. Ese es el esquema de prosperidad, fue el esquema de la época liberal de Marcelo T. Alvear, liberal social. Y vamos a terminar el mandato y vamos a ganar la próxima elección. Por eso yo les advertí. Ahora hay muchas dudas sobre eso, por estas medidas que están tomando ahora. No tengas dudas. Yo te firmé, leé el informe de Arriazo. Nosotros en Energía estamos entre las potencias del mundo en 3 o 4 años, entre la solar en Atacama. Sí, pero las elecciones son el año que viene. Pero estamos hablando de historia, no de elecciones. No, vamos a ganar las elecciones. Si mi intuición no me equivoca, pegamos en el palo. Que quiero decir, en julio se va a ver. Yo cuando recarrí al país hace dos meses, le dije primero, creo que lo conté, me parece que este clima creado en Buenos Aires no es el del país. Efectivamente. Dice 10.000 kilómetros. La verdad que un solo tipo no sé qué me gritó. Yo también le grité, que yo contesto. Y la verdad que todo lo otro fue Felipe Solá, por ejemplo, y Carlos Fernández. ¿Cómo se llamaba ese que era jefe de caminete? Alberto Fernández. El que pasan tanto. Bueno, Alberto Fernández, estaban hablando de una federación económica. Eran cinco. Cuando pasé yo, que por supuesto me divierto porque los conozco de toda la vida, todos desde el norte. Entonces, éramos 400 y estamos todos en este pacto. Las clases medias están hartas de pagar los platos rotos de los ricos en la Argentina. No de los ricos que hicieron el dinero con trabajo, sino de los ricos que hicieron el dinero con corrupción. ¿Cómo se nota por su vulgaridad? Miren Moyano con plata, ¿se imaginan? En esa cupé. Es horrible. ¿Entendieron? Acá, yo estaba el otro día en el barrio Rodrigo Bueno, comiendo el mejor ceviche peruano que yo comí en mi vida. Nacho, yo te voy a contratar a vos porque yo no la puedo contratar a otros más caros. Y entonces miro Puerto Madero. Y le digo, acá están los buenos, allá están los chorros. Y lo dije con el corazón. Esto se tiene que invertir. ¿Nos va a costar? Sí, porque nos robaron el país. ¿Va a ser de a poco? Sí, pero vamos a estar creciendo muy bien. ¿Por qué yo dije el 23? Porque yo no voy a ir contra mi gobierno. Ninguno de los dos, Mario Negri y yo, que somos en definitiva líderes de nuestros respectivos partidos en el Parlamento, voy a decir en el Parlamento para no molestar a ningún radical, los acaricio hoy, me voy a quedar bien por Mario, y a todos los amigos radicales, nosotros estamos en apoyo irrestricto al presidente de la nación. La fuerza, el interbloque parlamentario, decambiemos. Y yo pongo las manos en el fuego por muy pocas personas en mi vida política. Y por eso a veces hablo mal de hermanos míos, porque vi las traiciones. También las vi este fin de semana. ¿Hubo conspiraciones? ¿Y saben por qué ando las manos en el fuego? Por este señor. Y le hablo a todos los radicales del país. Este señor yo lo conozco que era Ringo, ¿te acuerdas que se cayó un helicóptero? Yo llegué a decirle a este Ringo, ¿por qué yo no? Le agarró una amiga, un bastón y andábamos los dos en el 95. ¿Te acuerdas con los hielos continentales? Bueno, la mujer es divina, es mucho mejor que él, y es mi votante. Yo creo que él también alguna vez me habrá votado, pero él no va a decirlo. Pero él es un hombre del radicalismo, que además es institucionalista y republicano, y que no tiene relación con las corporaciones. Y esta es la garantía, venimos a dar una garantía de gobierno. ¿Qué me va a dar garantía de gobierno? ¿Un ladrón? ¿Una estrellita que sale por televisión? Pero con ese criterio, buscamos, buscamos. Yo me convierto, no, yo quiero ser Tita Merelo, porque mirá si decía otra cosa. Lili Zuller, qué sé yo. ¿Qué quieren? ¿Estrellita de televisión? No. Esta es la solidez de Cambiemos. ¿Vamos a incorporar peronistas republicanos y decentes? Sí, ¿cuándo sea el momento? No ahora y a las apuradas. Hoy hay que sostener el gobierno. Y había muchos que querían cambiar todo, y no eran los radicales. Pero había muchos que querían esa cosa de nuevo perfil. ¿Y saben una cosa? Yo nunca me enojé con el presidente. Los abrojos y chacra de la cruz eran un solo corazón. Anita, Macri y yo, y él y yo. Porque resulta que hay algunos dirigentes radicales que se enojaron conmigo hace unos días, que solo pueden hablar a través de Mario, cosa que me encanta. Porque yo solo hablo a través de Mario. Pero el bloque, el interbloque, Cambiemos, está sólido. Miren, vamos a tratar la extinción de dominio. Vamos a pedir la sesión especial. Y si no, el presidente va a sacar un decreto de necesidad de urgencia para la acción civil. Pero vamos a recuperar el dinero. Y ese dinero va a ir a lo poco. La extinción de dominio, aclaremos, es sacarle la plata a los corruptos. La ley de Pichetto es lo mismo que hoy. Es decir, que si vos lo procesas, le sacas la plata que incautaste. En cambio, nosotros decimos que es un juicio sobre el bien. Si vos no podés explicar que sos un jubilado que tenés 250.000 hectáreas, se te quita el bien independiente de la culpabilidad penal. Que es la ley que rige en Estados Unidos. Fue la aplicación del caso Ducler. Que lo perdonaron por narcotráfico e hicieron esto. Así que el presidente está decidido a recuperar lo robado. Y lo vamos a hacer. Ahí hay un dato que es muy importante, pero muy breve. Después vamos al otro. Pero es lo que dijo Ilita. Entre errores y aciertos, y en muy poco tiempo. Acá hay cuadernos porque hay arrepentidos. Y hay arrepentidos porque hay ley de arrepentidos. Y eso fue ahora. Entonces eso no lo incorporo como capital político. Sino una fortaleza de las instituciones. Porque acá el desafío del debate grande. Macri seguirá siendo presidente. No seguirá. El desafío es, somos capaces nosotros de construir un país en serio. Un país normal. No, Macri cumple el mandato. No, por eso digo. No, no. No, no, si no dije de ser religioso. Digo, que sea equitativo. Que sea productivo. Y que tenga instituciones transparentes, firmes. Ese es el desafío donde vamos nosotros en la Argentina. Nosotros estamos jugados sin ficha. Nosotros saltamos sin red cuando fuimos a definir, cambiemos. A mí por ahí me duele, porque por ahí se subalterniza mucho. Y es casi como que nosotros no respetáramos la historia del radicalismo. Con nuestros errores y aciertos. Acá estamos jugados sin ficha a que la Argentina tenga un punto de inflexión. Es más, a lo mejor ahora estamos medio peleando con nuestra propia adversidad, porque al frente hay mucha anarquía, nada más. Pero tenemos que sobreponernos, comprendiendo que hay un momento muy difícil de la sociedad. Pero también, recordá, Joaquín, que hubo muchos ejemplos en esta Argentina a donde se vivía de esta manera. Se pisaba el dólar, ¿no es cierto? Se cerraba la economía, se pisaba las tarifas. Se consumía la reserva y después te dejaban el país en default. Esa fue la historia recurrente, la que nosotros no queremos. La que queremos dejar definitivamente para los próximos presidentes que sea una Argentina distinta. Obviamente que salir del populismo y conciliar ansiedad social, siendo minoría en el gobierno como hemos sido nosotros, y además de eso, lograr que la gente comprenda en esa ansiedad social de un populismo que te regala todo, que comprenda que el esfuerzo es con tiempo, cuando algunos dicen, bueno, ¿saben cuál es el problema que tienen ustedes? Que ustedes no tuvieron una política de shock de entrada. Y es toda una discusión que dan vuelta los economistas, yo lo veo en los programas. Pero no podemos matar a una sociedad. Pero claro, es el tema. ¿Y a dónde lo hubiéramos tirado? ¿Contra la pared a la gente? ¿No hubiera suicidado? ¿Dónde estaría Macri? No hubiera gobernado dos días. Esa es la verdad de la Argentina. Y con ese que designaron de Che Garay en la auditoría, peor. Entonces yo creo que hay que salir de esa hipocresía, y obviamente que hoy le decía un amigo yo, fíjate vos que hace cinco meses, ocho meses, saliendo de la crisis, cuando empezó un poco a crecer la economía, recuperamos empleo, se hicieron muchas cosas. ¿Qué nos decían del frente? Ajustadores. Gobierno de rico. Y ahora nos miden con nuestros propios números, porque estamos en una crisis, también tenemos nuestro pasado, obviamente. Y tenemos que ser responsables de eso. Y ver cómo salimos. Pero hay que actuar con responsabilidad. Hay que actuar con seriedad. Nosotros no venimos a jugar acá. Nosotros estamos comprometidos a que la Argentina ni haga juego ideológico, ni nos asusten, ni nos corran por izquierda, ni por derecha. O sea, demasiada preocupación tiene la gente como para que nosotros nos portemos de otra manera. Lilita, ¿por qué ese tuit de que te van a sacar muerta de la Casa Rosada? Porque es así. Yo en un momento, yo veo el golpismo, yo veo todo porque soy casi testigo histórico. Me tocó en el 2001. ¿Quiénes son los golpistas hoy? Hay sectores kirchneristas, hay sectores que buscan la impunidad, hay sectores que se quieren vengar, por ejemplo la venganza de los laboratorios contra Mario Quintana y contra Lopetegui, es brutal. Y fui Lopetegui yo, por la licitación que los dedicanos. Los laboratorios te referís a los que hacen remedios, ¿no? Los que hacen remedios y que fijaron siempre los precios, llevaron el 60 presupuesto del PAMI. Eso lo manejé yo con Lopetegui. Yo tenía 8 años cuando Ilia, en la casa del doctor Conde en Córdoba, me dijo, me voltearon los laboratorios. Esta no es una historia nueva. Yo viví con esta historia. No nos van a voltear más. Por eso yo los reivindico. Y reivindico al presidente de la nación porque los quería sostener. ¿Por qué le quieren poner al presidente gente que no es de su confianza? Si nosotros estamos para respaldarlo. Yo en ningún momento me enojé con Mauricio Macri. Yo estuve todos los días, y vos sos testigo, hablando con Mauricio. Hasta hoy que me felicitó, antes de que yo hable, porque no sabía ni que iba a hablar. Yo me fui a charlar, no sabía ni que me pasaban por televisión. Pero está todas las que me están con nosotros. Y además hay un compromiso. Primero el tema que ya hablé con Caputo, con Toto Caputo, con el tema del 1% del depósito en efectivo, que están todos desesperados los comercios. Se está negociando para resolverse, y si no yo estoy todos los días ahí llamándolo. Y el otro tema es que hay que bajar aranceles. Por ejemplo, la metalmecánica, ¿por qué no puede exportar? Argentina. Por el precio del acero que le pone Techín. Hay que bajar aranceles. Con este dólar. Bajar aranceles para que se importe. Pero claro, si a mí, yo no puedo competir con el precio del acero. Acá muchos, la Argentina corporativa era la patria contratista, después, la patria energética, a partir sobre todo de la década menemista, con todo el desguace de YPF que continúa con Kirchner, y la patria de los medicamentos. Esto era patria. ¿Qué quiero decir? Una Argentina corporativa que respondía a formas de autoritarismo, con financiamiento electoral espurio. Yo no fui presidente porque no acepté el financiamiento, esto me da autoridad. Entonces, eso se rompió. Acá hubo una apuesta de un sector de la sociedad donde estamos muchos, incluso hay muchos peronistas independientes que quieren república porque queremos derechos y queremos justicia, queremos verdad y queremos que devuelvan los robados. Segundo, queremos la prosperidad de las pymes. La estamos pasando mal, muy mal. La están pasando mal las pymes, sí. Van a mejorar un poco por el tipo de cambio todas las zonas de frontera ya. Hoy estuve en Cami. Es decir, posada que estaba muerta porque tenía encarnación a precio regalado. Hoy todo el mundo cruza encarnación. O sea, que toda la zona de frontera, no solo del litoral, sino la zona de Bolivia, la zona de Chile, Mendoza, por ejemplo, que todo el mundo iba a Chile, cambia. Entonces, vamos a tener entrada de dólares porque lo que les quiero decir es una cosa. Nosotros somos un país dolarizado, pero no exportamos dólares. Cuando vino la sequía del campo, que son los únicos que exportan, y hubo 50% de sequía, ¿qué pasó? Sacamos dólares afuera, compramos afuera, salimos afuera. El dólar es bajo, pero no entran dólares. Se me cayó la mitad de la cosecha, por eso hay que sostener la alianza con el campo, y les aseguro que costó, pero Mario, el presidente, y yo dijimos, no se toca la baja de retención, eso sí se baja todo a 18, para que no especulen con ese 0,5 mensual. Yo creo que empezamos con la cosecha de trigo, bien, ya en diciembre, que va a haber turismo interno. Las acciones agropecuarias están críticas, las acciones agropecuarias están críticas, por las retenciones. Miren, con este precio de dólar, lo digo yo que las acompañé, con este precio de dólar, y con un 4 por 1, que va a ser nada en 4 o 5 meses por la inflación, y siendo parejo con todas las exportaciones, es la primera vez en la historia. Tiene que pensar Joaquín que acá... Lo que están, perdón, lo que están enojados son los Urquía y todo eso, porque sí le aumentamos las retenciones al aceite de soja y todo, porque ellos le compraban a los productores con las retenciones altas, y exportaban con la retención más barata, y lo jorobaron a los productores. Yo estoy feliz, con Urquía y todo, que paguen más. Pero los productores, a ver, yo les dije en el 2007, pues ustedes se acuerdan de las retenciones, lo que eran, el 35. Yo hice una alianza con el campo. Miren dónde estamos. Bueno, para que tengas una idea... No se me quejen los del campo, eh. La última época de Cristina, tenían el dólar más atrasado, y una retención del 35%. Así es. En segundo lugar, nosotros, además de nuestra... Una expresión de ese queja. Sí, de nuestra vulnerabilidad. Yo lo amo. Hay tres mundos que no manejamos nosotros, la Argentina. No manejamos el precio de la moneda, del dólar. No manejamos el precio del petróleo, ¿no? Y no manejamos el precio que se paga en el mundo de las cosas que nosotros producimos, que son casi extractivas, o nuestro producto primario. Y lo que dice Lilita, yo coincido totalmente, nosotros tenemos que diversificar. Yo creo que lo de vaca muerta es muy importante. Vamos a empezar... Mirá, no hay dimensión. La solar de Atacama. Seguramente ahora, la exportación de gas a Chile, no importa si es mucho o poco, el título es muy fuerte, por lo que simboliza, porque si... No quieren que hablemos de herencia, no hablemos de herencia, pero sí de hipoteca. Si la Argentina no hubiese dejado de tener su autoabastecimiento energético, nosotros no tendríamos déficit. Nosotros tendríamos superávit. Y eso, hubo que recuperarlo. Entonces, no quieren hablar de herencia, aunque las herencias siempre uno las quiere, pero no quiere comentarlas. Bueno, pero de las hipotecas hay que levantarlas. Igual hay que recuperar la herencia. Y este gobierno vino, tiene que levantar una hipoteca. No hay que enojarse por eso. Porque fue un modelo que fracasó en el peor momento. El tema es que por los próximos 20 años, esto juega así. ¿Cómo ingresa el dinero al país? ¿Cómo ingresan los dólares? Por producción primaria, ciudades inteligentes, exportadoras, pymes, ligadas al campo, ligadas al alimento, ligadas a la metalmecánica, que somos tecnología de punta, ligadas a la educación y ligadas a la cidernética. Y además estamos trabajando en la unidad, lo que se llama la vieja unidad del Río de la Plata, que yo estoy trabajando con los ministros de Cultura, los embajadores, etc. Esto es una cosa. Esta es la Argentina que viene. Sin reglas de privilegio y de monopolio, para los llamados capitanes de la industria, la patria contratista, o como se llaman. Y que esto se haga en el gobierno. Eso te iba a decir. Es impresionante. ¿Qué paradocio es que en el gobierno de un Macri suceda esto con un sector importante, el empresariado? Yo les voy a decir una cosa. Eso pasó con Suárez. Suárez es el héroe de la democracia española. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Es el que garantizó la transición. Es el hijo de Franco. El que cuando entraron los carabineros, él se quedó de pie, se quedó García Merellado de pie, y el viejo comunista nomás, ese que fumaba. Yo estaría fumando ahí, que me maten. Santiago Carrillo. Santiago Carrillo. Todos los otros bajo la mesa, incluido Felipe González, porque acá se trata de valiente y no valiente, porque a los cobardes yo ya conocí demasiado. Entonces, él venía de lo peor del franquismo. No digo que Franco sea lo peor, pero por ahí anda. Pobre Franco, hay que descansarlo, porque estoy rezando por él. Ahora... Franco Macri. Sí, Franco Macri. Ahora Mauricio quiere ser otra cosa. Y este hombre, que fue un asocio privilegiado del franquismo, fue el que garantizó la democracia incluso frente al rey. Porque el rey no jugó tan claro, con Estrella. Hay que leer anatomía un instante, que es lo que le dice a Pino con la carterita. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Este hombre, el presidente, yo me costó, ustedes saben que me costó, yo soy sincera, qué sé yo, yo nunca lo vi a Franco Macri, es como ver, qué sé yo, no sé, cuco. Ahora, yo lo admiro, porque tiene una decisión con un costo personal y familiar terrible. Hay que tener coraje. Hay que tener, además, él ya no quiere el dinero porque además ni sus hijos quieren su dinero, ni el dinero de su abuelo. Él quiere ser un gran presidente. Y me parece que es la historia de la Argentina. Es decir, que de una Argentina corrupta podemos ir a una Argentina decente, que el autoritarismo de Franco pudiéramos ir a la democracia española, no sale de un hombre que lleva la bandera. Sale de un hombre que es igual a la sociedad y que es capaz de perdonar y de cambiar. Y ese es Mauricio. Yo quizás lleve la bandera y la haya llevado por años. Miren que por años sufrí, vos sabés. Yo creo que ahora me olvidé hasta los que había denunciado en el 2004, están todos presos. Yo no puedo creer y yo creía. Ahora, lo que les puedo transmitir es esto. ¿Cómo les podría explicar en qué situación estamos a los argentinos, a los pobres, a los de clase media, a los ricos buenos, a los creyentes, a los no creyentes, a los judíos, a los evangélicos, a todos? ¿Cómo les podríamos decir? Estamos pasando en una montaña como un túnel, un tren en un túnel. Nunca ustedes, a lo mejor los que están en la Patagonia lo vivieron, que es pasar por un túnel adentro de una montaña con el tren. ¿Te da miedo? Porque vos solo ves oscuridad. Ahora, después de la oscuridad, salí de la montaña y bajé a la montaña y ves la luz. Pero se ve ahora la luz después del túnel. Les digo esto. Vamos a vivir los seis meses más difíciles de la Argentina. Pero vamos a hacer todo lo necesario para que esa luz que venga en el camino beneficie a todos los argentinos para siempre. y se termine la patria del privilegio, la Argentina de los círculos, de las corporaciones, de los golpistas. Y cuando dije esto, sí, yo le dije a Mauricio, Mauricio, ¿vos estás dispuesto a morir en la Casa Rosada? Sí, me dijo. Ah, bueno. Entonces vamos a decir que nosotros en el helicóptero no nos vamos. como los peronistas saben que yo digo la verdad, ¿eh? Sacan mi cadáver. Y además voy a manejar pistola por si acaso para que no me metan presa al señor De Lía. Pero sería de vino a De Lía matándome a mí. Sería un final heroico maravilloso. Así que no joroben, esperen las elecciones. Y no maten a los pobres. Porque ustedes ponen muertos, muchachos. Yo lo vi en el 2001. Cuando se armó el golpe a Adela Rúa, me habla un dirigente altísimo del PJ y me dice, viene un intendente de, a ver, Moreno, Mariano West. Y quiere que vos lo acompañes, me dice Babilito. Pero ni loca. Y viene toda la pueblada. Yo me salvo Dios, me acuerdo que estaba el negro Díaz Bancalari. Estaban en el golpe. Estaban todos. Pero había radicales. Estaba Moró. Me rectifico con Alfonsín. Moró. A mí me ofrecieron el Ministerio de Justicia, Joaquín. Yo no estoy hablando. Yo declaré como testigo. Yo no estoy inventando. Yo estaba ahí cuando lo querían matar a Rucau. Si no salía la gobernación. Estábamos ahí. Que yo quería que sea... Entonces, y después vino la sangre hasta que asumió Duel. Después paró la sangre. Miren, pusieron los muertos. La situación era desesperante. La situación tenían toda la razón. De la Rúa no tuvo coraje de salir la convertibilidad y esta fue mi lucha. Pero también es cierto que Cavallo vino para que fuguen el dinero del país. Para bancarizar y dejarnos encerrados. Ahora no hay default. Tenemos un vencimiento más grande en septiembre del año que viene de 3.000 millones de dólares. La Habana negoció muy mal la deuda. Yo que lo había felicitado me doy cuenta porque pagamos los fondos buitres, facamos toda la deuda y encima la diferencia de PBI. Vamos a poder pagar. La deuda interna está licuada. Digo, ahora son 5.000. La deuda externa está saldada. No hay problemas de deuda externa y te lo dicen todos. No hay problema de cesación de pagos. Hay un problema de balanza comercial que se va a corregir. Hay un problema de pymes exportadoras. Hay 3 o 4 cosechas extraordinarias según estadísticas. Lean los informes económicos serios. Yo lo leo a Reasu para confirmar. Yo lo veo en el interior. Hay una vocación decidida de los empresarios y las clases medias a salir de esto pero si hay una condición. Quieren que devuelvan el dinero. Quieren que devuelvan los campos. La Argentina decente está harta de ver nuevos ricos que se roban el país mientras sus hijos van a la peor escuela pública. de los kirchneristas o de alguien más? De muchos. Sí, color rojo. Además, me he ido tonto por ahí. Vieron que me andaban retando y después terminaron todo arrepentido. los que me retaban acá. Acá. Ves, esta Lilita que habla de cómo se llama ese que me quería dar el plato y yo le dije que no a todos a Neckiana, a Paolo, a todos. Nunca hablaban mal de mí, está irresponsable, está loca y cómo era tan arrepentido. ¿Quién tenía razón? Ellos o yo. Se los dije con todas las letras en el 2004 hasta Clarence. Todos los domicilios de Carabela. Les dije que juntaba el dinero era Huberti, que el cajero era, ay, vos me defendiste, qué divino, yo estaba en las altas cumbres. De Vido pidió que me pongan presa. Mataron a un empresario pesquero. Vos me ayudaste. Dijiste, a Carrero no la van a callar porque yo voy a ir a la cárcel. Y yo para que desdramatizar no me preocupe ir a la cárcel, te imaginas que todos van a estar preocupados para que salga por el lío que voy a hacer. Yo dije, no, voy a ir a ver la Giselle Rímolo. Así me cuenta la historia con Soldán porque yo tenía que hacer algo en la cárcel. Esos eran los momentos del 2004. Ahora, la pregunta es, ¿el problema de la Argentina son los cobardes, son los corruptos? Hay mucha cobardía. Si Ercolini hubiera pedido los expedientes, está lo que está en los cuadernos. Lo que dice Huberti es lo que yo decía que dice Huberti. Porque la que me contó le decía Huberti y Rudy Olloa. Ahora, ¿qué pasó con los cómplices del silencio? Con tantos periodistas que no me dejaban hablar o me trataban de loca y que ahora están nerviosos y que dicen que el plan económico fracasa. Yo les pregunto, ¿en ese momento no me trataron de loca? Los hoy progresistas que dicen que con el gobierno de Macri es débil, ¿no cobraban del kirchnerismo? Les pregunto, estoy hablando de 2004 y 2005. Cuando yo era una leprosa. Venía este programa, venía el de Mirta, venía muy pocos. Y los otros, la loca. Resulta que la loca era la que decía la verdad. Y me trataron de loca para esconder el latrocinio. Entonces, hay una culpabilidad penal que la vamos a ejecutar. Una culpabilidad política que es por convalidar y asociarse a los hechos y una culpabilidad política que tenemos que hacernos cargo todos por silencio. Es lo que dijo Jasper respecto del genocidio judío. Y a mucha gente que hoy está en sus casas, en Belgrano, que dicen, este Macri no me gusta por el dólar. Le digo, muchachos, me cuestionan por la propina. Hay unos que me dijeron, no hay que me... Le digo, seguro que son de Belgrano. Yo les digo una cosa. ¿Saben qué fue con su silencio? El silencio es el que construye el mal. El mal no es grande. El problema es el silencio de los buenos y el silencio de los cobardes. Entonces, yo le pido a la sociedad que nos acompañe, no hay cobardía, yo no la voy a abandonar, no los va a traicionar, vamos a salir, dejen de buscar estrellita por la televisión para ver a quién ponen de ministro. Sacaron a dos tipos inteligentes. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con los granaderos? Si yo hablaba con Quintana y Lopetegui, tipos brillantes. Hay que tener, ¿saben qué? Seso. Sacaron a los dos tipos más inteligentes. A los tipos que se podía hablar, que tenían cultura, que tenían experiencia. ¿Cómo le sacan esos hombres al presidente? ¿Por qué se enojó Remmers? ¿Por qué se enojó Sielecki? Esos los laboratorios. Esos los laboratorios. Por igual, porque los conozco y a los pesa. Pero esto no quiere decir que no se lo diga. Yo lo adoro, Aunekean, pero si puedo meterlo preso, lo meto preso. Y él sabe, y él me vota. Y sabe que yo defiendo el genocidio, que declaro el genocidio armenio, y los armenios me aman, pero él sabe que pagó coimas. Y tendría que presentarse como arrepentido, porque el que me dijo te quedaste corta con los 10 mil millones de dólares fue él. ¿Qué salga como arrepentido? Si Total es soltero, no tiene heredero. Yo le pido a Aunekean por el genocidio armenio que diga todo lo que pagó de coimas. ¿Y quién es Ernesto Gutiérrez? Y este país es sano. Mario, hay dos cosas que quiero preguntarte. Una es si el radicalismo hubiera querido más cargos en este nuevo gabinete. Una. Y la otra, a propósito de lo que decía Lilita, es cómo estás viendo, hoy estuvo la expresidenta declarando en Comodoro Pi, cómo ves la situación de la expresidenta. El único que designa, saca y pone ministro es el presidente. Y no estoy haciendo un eufemismo estoy hablando con cierto dolor porque inclusive algunos colegas tuyos nos golpean a nosotros como si estuviéramos deshonrando la historia buscando cargo. Macri, aún desde nuestra diversidad, fue la posibilidad que nosotros diéramos vuelta a la república pata para arriba. Y vamos a demostrar además que es posible la alternancia en democracia sin que echen a los que no eligieron ellos. Y vamos a ganar de nuevo. Entonces quiero decirte que el radicalismo puede tener errores. Somos de todo humano, pero yo no concibo eso y creo que nadie concibe. Después, habla de nombre, no habla de nombre, pero hay un orden de prioridades. Vos tenés hoy un problema fiscal, tenés un ministro viajando a Estados Unidos. Tenemos que buscar estabilizar cambiariamente al país para que eso no se vaya hacia la inflación y siga castigando a los sectores. Le vamos a ir a decir a Macri, sacá uno, poné el otro. Responsabilidad de él. Tiene que medirlo. Yo tengo una opinión, no le quepa ninguna duda como las tiene Lita. Yo a veces las callo y ella dice que yo soy muy pacato, ella la habla, pero la verdad, yo tengo una opinión de lo que es, como también de errores que podemos haber cometido, porque el propio presidente lo reconoce, no vamos a decir que nosotros hemos sido Ustedes estuvieron en la casa, en la residencia de Olivos el fin de semana, seguramente. Nosotros estuvimos ayer en Olivos y estuvimos mucho tiempo con Nico Dujovni y su equipo, nos explicó todas las medidas y con SICA, que llevó mucho tiempo y que realmente mostró una... Realmente me quedé gratamente impresionado. ¿Y qué hacemos todo el modelo Pymes Portador y que no le invita a la UIA, que no me lo ponga ahí? Eso fue lo que estuvimos. Después conversaciones siempre hay, pero yo honro los nombres, no me voy a poner... No ando en un bar, el país no está para que yo ande en un bar en nombre de un partido hablando de que dame uno, de que dame el otro. Si hoy a la mañana tenía que anunciar las medidas, ¿ustedes se creen que la gente estaba esperando en la sociedad a ver si va Mario, si va Pedro? Obviamente que el presidente tendrá una evaluación si está fortalecido o no su gabinete, cuándo lo cambia o no lo cambia y si nos piden opinión la tenemos y si pidiera recurso humano tendremos para ponerla en consideración y que él decida. Pero lo otro sería... En la debilidad hay que sostener. Hay que... A ver, es humano y es ético. Yo discuto una regla de la política, yo la padecí y obro de manera distinta. Y soy... Vi muchos hijos pródigos, ¿eh? Que se fueron y me negaron y volvieron a pedirme perdón. Pero recuerdo el 1,8, yo estaba débil, no estoy diciendo que esto es el presidente. El 1,8 es el porcentaje de votos que vos sacaron. Sí, es que me encanta a mí. El 1,8 yo lo amo, es muy chic. Entonces, porque ahí sabe uno quién es quién. Uno sabe quién es quién, yo creo que el presidente supo este fin de semana quién es quién. La adversidad es la mayor enseñanza de la historia porque te hace ver los intereses más miserables en las personas más insospechadas. las que vos no creés. Entonces, esto fortalece al gobierno y acá estamos en el bloque de Cambiemos. Entonces, está fuerte. Pero lo que yo discuto moralmente y por eso con mi ejemplo quiero que sea un ejemplo para todo Cambiemos, incluido el PRO, incluida la coalición cívica, incluido el radicalismo del que yo vengo. Yo soy más radical que Negri y que todo, con Negri somos radicales. Yo soy Alem, que me va a venir a discutir a alguien que estuvo con el kirchnerismo. Perdóname, porque ese no lo conocía. Entonces, a ver, nosotros moralmente una república no se funda en el oportunismo. Moralmente nadie usa un débil ni usa un pobre. En la debilidad, el deber ético inexcusable es sostener, después hablamos. Y eso es lo que hicimos Mario Negri y yo. Sostener a un presidente que además lo merece. El presidente estaba en riesgo. Y entonces yo le digo, no, pero si lo debilitábamos nosotros, el radicalismo o la coalición, sí. Por eso cuando me sacaron, primero chicos, la próxima buena denuncia por discriminación, porque me dicen furioso, yo nunca me pongo furioso, yo estaba separando los zapatos para regalar la mitad de los zapatos. En el medio hablaba con Mario y en el medio hablaba con el presidente. Ahora, yo no puedo ir al libro porque yo tiendo a ponerme un poquito nerviosa con algunos hipócritas. Digan la verdad. Entonces ellos que tienen una buena consideración de mí misma, yo no aguanto la hipocresía y no me banco siete horas hablando. Ni en mi partido. Yo mi partido dura una hora las reuniones de bloque porque son muy largueros los políticos. Parece ingeniera. Y son un aburrimiento. Yo algo tengo con Macri. Hablamos. Pero después yo me voy a jugar porque si yo no tuviera la compensación de la alegría de los amigos. Hoy yo pensaba y se los digo de todo corazón por eso les digo la certeza. ¿Quién se va para mentir? Yo le preguntaba ¿cómo puede ser que yo esté tan entera? Te lo decía a vos. Esto tiene algo que ver contigo porque yo acabo de perder un hijo. Y sin embargo fui, tengo una fuerza que no sé dónde me viene después me caigo porque estoy con bronquita y no sé si termino en el austral que les digo y ¿sabes lo que me dijo Mauricio? Me encanta. Morimos en la casa de la moneda. No hay helicóptero. De lía todo eso y vas a ver que los vamos a parar porque son cobardes. Lo único que yo critico de Cambiemos es que le tengan miedo es que le tengan miedo al PJ. Al PJ o a la mayoría hay que tenerlos cortitos y doblarles la apuesta. Yo a los radicales no voy a decir nada. Bueno, el PJ necesita más el Congreso. divino que era Cruchaga eso no me van el Cafferata que era de la Sagrada Familia te mando un beso eran próceres. Entonces yo dije estos tipos no me obedecen porque parezco la esposa porque son misóginos. A mí me metí la pata pero bueno hay que hacerlo. Entonces ¿qué dije yo? Estos deben obedecer a la madre. Cruchaga tenía 60 años se debe estar riendo Margarita la esposa. El Cafferata tenía 60 y pico un prócer del derecho procesal después estaba Aramburo que era un bocho estábamos en la Comisión de Juicio Política y Alfredo entonces yo los trataba como hijos y vos sabés que me obedecían y fue maravilloso porque la relación con la esposa está furiosa no querido yo no me pongo furiosa yo tengo templanza la próxima vez les voy a decir perro malo Paladini no me digan más furiosa te voy a decir perro malo te adoro no estoy furiosa soy una actriz de la escena nacional teatro clásico griego y si no me voy al Maipo te quería decir una cosa de lo que me preguntaste hay dos temas de lo de Comodoro Pite quiero decir es el tema el tema de Cristina y si Cristina debería para ustedes estar presa o ir presa cuando el juez pida nosotros tenemos un criterio en la Cámara de Diputados que lo hemos establecido desde aquella ley de fuero que aprobamos con la ley de Natal eran varios en esa época que es muy sencillo con sentencia en doble instancia en la Cámara no se queda nadie en el Senado han tenido otro criterio es más en el último debate yo creo que Cristina se fue muy contenta a su casa lamentablemente cuando el presidente de uno de los bloques le dijo quédese tranquila que de acá no se va eso no es una buena señal en segundo lugar acá tenés la crisis en simultáneo una segunda transición que está viviendo en la Argentina que tiene que ver con eso hasta no hace mucho tiempo algunos jueces conocían el calendario electoral más que los dirigentes políticos los manejaban en base a eso manejaban sus decisiones en base al calendario y lo conocía en memoria yo lo conozco pero no por eso no pongo en persona creo que hoy pero digo que la valentía tiene que ver porque este Ercolini es bueno pero es cobarde como el solo hoy es irreversible eso es irreversible indetenible a la Argentina lo que a nosotros nos hace falta también ahora que yo a veces lo digo con respeto casi no he visto el peronismo tiene que ver el mundo también se quedaron en la Argentina que miran acá dentro se miran el ombligo mira el mundo de cuando ganó cambiemos ya no existe no existe está Trump hay un problema en la Europa Central no tenemos no desestabilizó a los países vulnerables rápidamente con levantar la tasa de interés se dio vuelta todo pata para arriba Negri querés que te dé una cosa te voto en Córdoba gobernador no pero se ha dado vuelta entonces si la política la política no se da cuenta de eso no yo la verdad yo te voto en serio lo voto yo tengo una una serie yo creo que nosotros tenemos un acto de constricción que hacernos yo en eso comparto con el presidente porque él tiene como una desesperación de que la sociedad no vaya a la velocidad de ver lo que está pasando en el mundo y el mundo nos atropella acá nos levantamos pensando que a la mañana en China nos miran a nosotros somos una hormiguita nosotros tenemos que buscar producir otras cosas como se están haciendo meterle valor agregado no alcanza el 65% quiero que decírselo que sepan los argentinos casi el 70% del presupuesto de la plata de los argentinos está indexada son salarios son jubilaciones y mala además pero ahí se va la plata si nosotros no agregamos como decía Lillita divisas de otro lado ¿de qué vamos a vivir? ¿de dónde? porque hace años y las primas no pueden pagar estos impuestos y hace años que nos creen que nosotros podemos podemos vivir de lo que no producimos ahora podemos producir mucho más para vivir ese es el acto de conciencia ¿quieren acuerdo político? ese es el acuerdo en serio no el gran acuerdo nacional donde estamos todos mezclados vamos por puntos el presupuesto por supuesto que es una señal pero la Argentina es más compleja vamos a aprobar el presupuesto pero decir yo creo que es injusto márquenle los errores al gobierno pero decir que este gobierno en dos años a las provincias le dio 200 millones más están dando vuelta para la provincia están con superávit ay esperá que me engancho todo 200 millones más en las provincias y muchas con superávit corriente y otras que creo que fue un error de nuestro gobierno bajo mi responsabilidad digo que le autorizaron a que se endeuden sin necesidad a muchas y se fueron a endeudar en dólares en las provincias entonces ¿cómo no vamos a tener un esfuerzo compartido? 70 años de inflación no han hecho goles a todos a todos los partidos los planes de estabilización fracasaron todos en la Argentina lo nuestro por distintas razones pregunto yo ¿quieren hablar de acuerdo político? después vemos a quien vota lo mínimo lo mínimo pongámonos de acuerdo en un programa antiinflacionario mínimo con equidad obviamente pero no corporativo pero no corporativo José Luis de Imas en los que mandan los que mandan en el 60 hablaba de estas corporaciones yo leí toda la historia de Roca en italiano y el problema con Ditela y todo esto yo conozco la historia económica sé de las colonizaciones diputadas nuestras son descendientes del fundador de Rafaela así somos entonces lo que digo es ¿qué pasa en la Argentina que recuperar la tradición es una traición? ¿qué les pasa a estos estúpidos? que se van contra las familias que construyeron la patria si ser bisnieto descendiente de San Martín es un pecado o ser descendiente de Belgrano peor porque son oligarcas ¿qué les pasa a ustedes? ¿de dónde sacaron ese odio? expliquen dónde está el dinero nuevos ricos yo quiero recuperar esa tradición de esa Argentina decente y de palabra y la verdad que yo les digo en los pueblos y en las ciudades que yo recorro todos los pueblos la gente no se divide entre rica pobre y clase media ¿sabe cuál es decente? la gente decente y no decente por eso un usurero no transita por la calle por eso no transitaba el padre de Kirchner ¿escucharon? esa es la categoría a la que tenemos que volar y yo les puedo asegurar que hay una enorme cantidad de argentinos de industriales de pymes de medianas de grandes los conozco a los molineros a los arroceros a los de la salada el ejemplo de las marías de los vaca narvaja ahí está Víctor Navajas Artaza un chico que se quedó que se casó con alguien de Virasoro no saben lo que es es un ejemplo de una Argentina distinta de una Argentina de conducta y sus hijos van a la misma escuela que van los obreros ¿cómo se llama la empresa? de los Navajas Artaza que me olvidé Virasoro bueno las marías son chicos de una sencillez enorme y después tenemos el corcho Rodríguez entonces elijamos los modelos a los jóvenes también les digo hay un modelo de empresarios en el interior del país yo me siento orgulloso en Córdoba donde la gente no sabe ni el apellido van en Omnibu con ellos y no saben que son los dueños de la fábrica y tienen mil personas y están en el interior profundo con esto no quiero decir las parejas no quiero decir que hay un país que hay varias argentinas acá hay una de los vivos hay una de los tipos que se han hecho dueños de las provincias como si fuera de ellos toda la vida hay una argentina que trabaja a mi me pasó el fin de semana en supermercados caminando porque la gente está mal también y el sector medio el que más nos hizo el aguante siempre estuvimos mal y que dicen a ver no es que te aplaudan ni que lo quieran llevar en anda pero te dicen por favor no volvamos al pasado lo primero hay que cambiar lo primero no volvamos hay que cambiar dígale al presidente por favor transmítale al presidente que por favor que le damos el apoyo pero que cambie que no se quede a mitad de camino bueno no estoy hablando de magia porque los números indican de que hay dificultades y nosotros también tenemos que mejorar una comunicación porque ¿sabes qué pasa? eso critica a mí ella también lo hace no lo dice porque la comunicación pero hoy me felicitó Nieto pero la del gobierno es docencia todos los días hay que hablar con la sociedad cuando está en peligro cuando está mal hay que poner la cara hay que hablarle a la gente hay que explicar cuáles son los problemas y por supuesto tener un horizonte ahora la prioridad la urgencia la nuestra la mía estabilicemos rápidamente los mercados tengamos una señal positiva pero no es porque hay manteca al techo el esfuerzo que van a hacer sectores de la producción por favor lo vamos a invertir bien vamos a atender la situación social que no es igual a la del 2001 porque hay una política social que ha sido muy fuerte la huache que es el origen nuestro del 96 exactamente ahora pensar en la magia no existe la magia no vamos a salir en dos minutos nosotros y estamos en crisis y dicen pero como no se dieron cuenta antes si sabían que ganaba Trump y puede ser las lecturas no las lecturas yo les quiero decir algo Macri el presidente muchos de los problemas que ha podido solucionar o intentar solucionar en el mundo ha sido quizás más que por el vínculo con los mercados los vínculos de respeto con la política en el mundo eso le abrió muchas puertas de confianza porque en esos organismos resuelven mucho los gobiernos ahora nosotros tenemos que actuar con seriedad y tenemos que cumplir y el esfuerzo debe ser equitativo de eso se trata en esta coyuntura que como dice Lilita es prolongada algunos están en silencio hay silencios que aturden hay silencios que aturden porque decir que son no tienen casi importancia social algunos dirigentes pero se les escapa por ahí es superior a ellos yo leí el fin de semana no importa los nombres concluyó el ciclo se tiene que ir terminó el mandato no puede continuar gobernando he escuchado de diputados nacionales el fin de semana una cosa digo hay una ansiedad oral en algún sector del kinerismo residual que cree que este país no puede gobernarse si no estaría perdóname quiero decir una palabra y hay una gran ansiedad en la propia sociedad y les digo si yo hubiera sido ansiosa hoy debido no estaba preso esperé 14 años entonces hay que tener paciencia la construcción de una nueva nación la vamos a hacer pero tenemos que tener templanza paciencia y bancarnos la adversidad un beso enorme gracias a los dos gracias una pausa en serio auspician desde el llano más de 13 mil policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura buenos aires ciudad vamos buenos aires irsa líderes en real estate en la ciudad autónoma de buenos aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires estamos más cerca para que vivamos más tranquilos por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales todo para que vivamos mejor vivamos Vicente López London Supply Group 75 años forjando el futuro de nuestro país Diogénesis Vagó la evolución de la salud animal Tucumán es naturaleza y cultura es historia y sabores el corazón del norte te espera Tucumán somos tu destino Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Martínez Martínez ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? En unos meses la empresa va a estar instalada en Argentina y necesitamos las oficinas urgentes ¿puedes resolver ese problema? Sí, señor Johnson, yo puedo. ¿Quién lo resolví con? Yo solo resolví con una compañía argentina. Perfecto, te llamaré mañana. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Se está haciendo tarde. Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente a la Argentina. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Nuevo plazo fijo en UBA del Banco Nación. Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consultá condiciones en bna.com.ar Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. Te quiere ver crecer. Bien, como ustedes verán, estamos muy pasados con el tiempo. Mi amiga, mi colega Carolina Moroso no va a estar hoy porque no tenemos tiempo. La voy a extrañar, la estoy extrañando mucho. Yo les quiero hablar, sí, de dos temas que sucedieron hoy que están vinculados aunque no parezca. Cristina Kirchner en tribunales con el caso de los cuadernos y los anuncios que hizo el presidente para tratar de resolver la crisis económica. Pero necesitamos ir a otra pausa y después de eso les hablo de estos temas. Bien, les quería hablar de dos temas que parecen que no están vinculados pero están vinculados. Es la presencia de Cristina Kirchner en los tribunales con la causa de los cuadernos y las decisiones que tuvo que tomar el presidente Macri para tratar, vamos a ver si le sale, de controlar o manejar la crisis que se ha desatado, la crisis económica, que ya lleva con sus paréntesis y sus agravamientos cinco meses. Hace cinco meses con esta crisis del dólar que sube, que baja por momento, vuelve a subir, retrocede dos pesos, sube cinco, estamos así desde hace cinco meses. ¿Por qué se vinculan? A ver, las razones de la crisis argentina se han explicado muchas veces. Hay razones internacionales, hay razones nacionales, hay errores del gobierno también, obviamente. Hay sequía, está Trump, están las tasas de interés en el mundo que subieron, el dólar que se fortaleció, la sequía que nos dejó sin 8.000, 10.000 millones de dólares, también errores en el manejo del Banco Central en su momento, todo eso es cierto, pero hay otro elemento que no se tiene en cuenta y es que en el medio de todo esto, cuando aparece el caso de los cuadernos, ¿qué dicen los que están afuera y le iban a prestar a la Argentina? Dicen, ah, esto es el lavallato brasileño. Ustedes saben que el lavallato brasileño significó para Brasil una recesión de su economía de tres años. Y como está, como suponían, suponen que el caso de los cuadernos es el lavallato argentino, entonces nos vamos de ese país porque ese país tiene tres años de recesión por delante. No tuvieron en cuenta una diferencia que es fundamental. En Brasil el lavallato acusó al gobierno, acusó a Dilma Rousseff en su momento, no a ella personalmente, pero sí a sus funcionarios, a sus aliados, a sus legisladores, en este momento acusa personalmente al presidente Temer. El caso de los cuadernos en la Argentina acusa exclusivamente a la oposición cristinista, ni siquiera a toda la oposición, a la oposición cristinista, no al gobierno. Por supuesto que el caso de los cuadernos está teniendo otras consecuencias económicas, por ejemplo que los empresarios de la construcción no pueden tomar crédito, los empresarios de la construcción involucrados en el caso de los cuadernos no pueden tomar crédito en los bancos porque los bancos tienen un protocolo que dice que si hay causas penales en el historial o en el presente de una empresa no le pueden dar crédito a esa empresa. Esto es así. Pero digo, no estamos ante un lavallato que está cuestionando la honestidad del gobierno y por lo tanto este país va a entrar en una recesión de tres años como Brasil. Pero fíjense ustedes cómo lo que parece que no tiene vinculación, tiene vinculación. El caso de los cuadernos terminó siendo para los de afuera el lavallato argentino y por lo tanto a la Argentina le esperaba una recesión larga. En ese marco el presidente tomó las decisiones de hoy. Yo creo que el discurso de hoy fue un discurso sincero, un discurso largo porque la verdad que Macri por lo general hablaba poco, habló 25 minutos. Tal vez el discurso más largo que haya dado fuera de los discursos que da los días 1 de marzo cuando inaugura el congreso, que son más preparados. Creo que fue un discurso sentido, con autocrítica obviamente, y una autocrítica que me parece razonable. Él dijo, pecamos de optimismo y esto es cierto. Al principio cuando asumieron, creyeron, Macri y sus colaboradores, que con la llegada de ellos el mundo se iba a entusiasmar de tal manera que iban a la lluvia de inversiones, el segundo semestre, nada de eso sucedió porque la Argentina tiene el pasado que tiene. Veníamos de 12 años de kirchnerismo, donde se habían roto, cuando se habían roto todos los contratos habido y por haber, cuando se habían puesto cepo al dólar. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner se ufanaba de haberle sacado el 70% del capital a los acreedores que habían caído en default, en un default festivo en el congreso en el 2002. Tenemos esa historia. Y esa historia, aunque para nosotros los que vivimos el día a día acá, nos parece lejana, para el mundo no está lejana, porque el mundo hace un trazo grueso. En primer lugar le dedica tres minutos por día a la Argentina. Y cuando, esos tres minutos por día son los trazos gruesos. Entonces dice, a ver, ¿cómo es ese país? Este es el país que hizo el default, que rompió los contratos, que hizo un cepo al dólar, que los inversores que llevaron dólares a ese país después no lo podían sacar. Ah, bueno, con ese país tengamos cuidado. Porque Macri puede ser muy simpático, pero el que viene después de Macri, tal vez no sea Macri, sino alguien parecido a los que estuvieron. Entonces, no existió. La lluvia de dólares no existió, el exceso de optimismo existió, y esto es una cosa que el presidente hoy lo aceptó. Creo que hoy, después no él, pero después se hicieron anuncios que Macri nunca hubiera querido hacer. Sinceramente creo que se llegó a un punto de la crisis y a un punto de la necesidad de tomar decisiones para frenar la crisis, que el presidente hizo hoy todos los anuncios que no quería hacer. Y cuando me refiero a decisiones económicas, las retenciones, por ejemplo, la verdad que las retenciones fueron una promesa electoral del presidente, es cierto, pero además, si uno lo escucha en todos sus discursos anteriores, se va a dar cuenta que el tema de las retenciones a las exportaciones es una convicción personal de Macri, que no deben existir porque no se debe poner traba a las exportaciones, porque como bien decía Lilita y Mario Negri, las exportaciones son los que van a salvar definitivamente y seguro, de manera segura, a este país. Y también creo que anunció decisiones en lo humano que no lo hubiera querido anunciar. Por ejemplo, la salida de los ex vicejefes de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, porque son personas cercanas a él, que lo quiere, a los que él quiere, que estaban todo el día trabajando con él, y sin embargo, habían sufrido un desgaste que era conveniente oxigenar el gabinete. Y la verdad que el gabinete, cuando se reduce esa cantidad de ministros, no estamos hablando de gastos, de que se reducen gastos, eso es mínimo. Estamos hablando de que el gobierno prefiere darle otro ejercicio al gabinete, porque evidentemente no es lo mismo debatir ideas con 22 ministros y dos vicejefes de gabinete, que con solo 11 ministros o 10 ministros. Esto es otra cosa, es otra realidad. De hecho, hoy hubo una reunión del gabinete, el primero con este nuevo formato, donde las cosas fueron mucho más ágiles. Pero todo esto son cosas, por más que le busquen virtudes, son cosas que el presidente no hubiera querido anunciar. Y las tuvo que anunciar porque necesitaba dar un mensaje de que está preocupado por la dimensión de la crisis, porque llevamos cinco meses en crisis y porque todavía nos faltan dos semanas de incertidumbre. Porque, ojo, hasta que no esté el nuevo acuerdo con el fondo, que hoy viajó el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovni, viene a Washington para negociar eso, y hasta que no esté acordado el presupuesto del 2019 con el peronismo, que lo están anunciando para el 15 de septiembre, en estos 15 días que faltan, si no están esas dos cosas, o hagámoslo de manera positiva, cuando esas dos cosas estén, entonces se podrá hablar de una estabilización. Si no, no. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Chau. Chau. Chau.